buenos días soy Chris McMillan con autonomy season one estoy aquí con Federico de Zamacona. Federico cómo te va la El Expo hasta ahora? le estoy pasando increíble. si por qué? conozco gente gente como como yo gente que le gusta aprender que le gusta tomar acción y estoy aprendiendo muchísimo y cuál es cuál es de los de los presentadores te ha gustado más te ha afectado lo más que te sorprendió lo más que te parece me gustó G.Edward Griffin me gustó parte bueno me gustó Kiyosaki Richard Rowe que has aprendido que no sabía antes aprendí el método de ver diferente el dinero no tenía idea ya vas a volver a México y invertir tu dinero si voy a gastar mi tarjeta de crédito eso pues muchas gracias Federico venga gracias a ti